Música Se puso un pezco. La pesca? La pesca y la agarras? No, no. Se agarra y no se. Se puso un pezco. Se puso un pezco. Se puso un pezco. No la matamos, no la matamos, no la matamos, ya comió este algo, por eso puede estar brava, es una boa, es venenosa, no, es buena, pero se está haciendo, es venenosa, no lo que pasa es que comen cosas, tienen venenos en sus colmillos, cuando muerden, se puede infectar. La mat branca de la corona, no es correcto, No es para agarrarla porque si no muerde, el guante muerde, el cabo ya no muerde. Te la llevan, dale con al ganas 200 dólares. Gracias, quítale el teleno.